Y arrancamos ya con una nueva sección que se lo hemos ido avisando por las redes sociales de Kevin Guillén TV y también se lo hemos contado hace dos semanitas cuando nos acompañó Kevin Guillén por primera vez y descubrimos que era todo un personaje digno de tener una sección en Días de Verano y hoy Kevin comienza tu andadura como colaborador de Días de Verano Sí, estoy un poquito nervioso, de verdad, porque todos los proyectos, todas las nuevas etapas te crean ese poco de nerviosismo pero yo creo que va a ser todo muy bien agradecerte en primer lugar por la oportunidad que me habéis dado y espero dar lo mejor de mí como siempre Claro que sí, además me ha dejado sorprendidísima de lo profesional que es, de cómo manda sus escaletas de cómo cuentan las cosas, porque precisamente fue en lo que nos fijamos en el desparpajo que tenías delante de las cámaras y dijimos OMG, Kevin Guillén para aquí Y te lo cuenta Kevin aquí en Torremolinos Televisión Y te lo cuenta Kevin, es su sección que va a tener todos los viernes menos la semana que viene porque se va de vacaciones a su lugar de origen Sí, 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 que aprovecharé para irme la graciosa a ver dónde se casa Nabel Pantoja y lo traeremos aquí en exclusiva para Torremolinos Televisión Porque además creo que sí que tienen como exclusiva dentro del recinto que se van a casar pero claro, en la playa donde van a hacer lo que es la ceremonia, ahí eso se ha abierto al público Bueno, ahí estarán las cámaras de Torremolinos Televisión a ver qué está pasando allí y te lo va a contar Kevin la semana que viene Pues sí, mira qué enviado especial más bajo que nos sale gratis y todo, el avión para Canarias Maravilloso ¿A qué familia tienes en Canarias? Kevin, ¿a toda tu familia? ¿Estás tú aquí solo? Yo solito A long in the dark Tengo mi familia que no es de sangre, pero bueno, ¿se hace mi pequeña familia? Claro, de hecho, nosotros nos quedamos un poco así pillados cuando dijisteis mi hermana es digna también de ser invitada en días de verano y así invitamos a Cherylin Divin pero claro, luego cuando nos contó su historia que decía que ella era nieta de la gente que tenía una fábrica aquí una cerámica, si era una cerámica, ¿no? De Texas, sí Sí Claro, yo digo, vamos a ver, si Kevin es canario y Cherylin es malagueña no me cuadra No, no, no Y ya me dijo Juanito que en el mundo de la noche muchas drags se llaman entre ellas hermanas No, pero Rosana, hay familia con la que se nace y otra con la que te hace Ah, que en tu caso es por eso Sí, mi pequeña familia, bueno ¿La consideras como tu hermana? Sí, como mi hermana o tengo una amiga que le digo tita Pero por los lazos de amistad que os unen que son casi más fuertes que los de sangre en muchas ocasiones Sí, claro, totalmente, totalmente, yo a mi familia adora y me voy para allá de vacaciones pero como estoy lejos, pues hago mi pequeño grupito de gente de confianza Claro que sí, a mí me pasa lo mismo Yo soy de León y estoy yo sola aquí también y he creado mi familia en Torremolinos Televisión Muy bien Que son muchas veces mucho más que los primos, que los hermanos porque pasan contigo muchas más horas y son los que están ahí para apoyarte cuando tienes bajones y para divertirse cuando estás de Jalana Totalmente, yo iría a comer a casa de mi abuela, a casa de mi tía, a casa de mi hermana pero porque cuando no tengo nadie me voy a casa a comer a Cherilín Bien de travestis, cariño Y Kevin pensando, yo venía a contar cotilleos y ahora estoy hablando de mi vida ¿Qué pasa aquí? Es verdad, estamos aquí siendo un íntimo y esto no puede ser, esto es la próxima semana Bueno, pues te lo cuenta Kevin, va a arrancar hoy contándonos quiénes son los famosos que han estado visitando Torremolinos o veraneando y el primero es uno que no para de salir en los medios de comunicación Sí, sí, sí Porque es el ministro del interior Fernando Malasca ha estado este verano y esto es noticia inédita de aquí de días de verano se ha estado hospedando en el Hotel Ritual Torremolinos en el mes de julio ha pasado unos días y yo me he enterado, cómo no, de que ha estado disfrutando de estas maravillosas vistas en este maravilloso municipio de Torremolinos y es otro encantado ¿Y yo por qué no me enteré? Si yo vivo muy cerquita del ritual igual es cuando estaba yo de baja confinada Puede ser Porque yo estuve a finales de julio confinada, entonces no sé si sería cuando eso Él ha estado unos días y la verdad que me lo han contado que se lo ha pasado muy bien ha estado de descanso, de relax y de desconexión pero claro, ha llegado a los oídos de Kevin Guillén y aquí te lo cuento Pero escúchame una cosa, digo yo Kevin, que yo sé que tienes una fuente muy buena ¿Ha podido el hombre poder descansar y disfrutar siendo el ministro del interior? Siendo cara pública, estando en todos los informativos con todas las movidas que ahora mismo con el gobierno lo han dejado descansar al hombre Totalmente, de hecho no hay apenas noticias de que él ha estado por aquí, no se ha entrado casi nadie Solamente creo que lo sabe la cúpula de allí y nosotros ahora Yo me sentiría cohibida, Kevin, siendo la ministra del interior, venirme a Torremolinos a pasar unos días de descanso Supongo que traería escoltas, muchos escoltas Ha traído escoltas y muy buenos además Eso te iba a decir, a ver si le echaste el ojo a alguno Totalmente, totalmente, yo tengo que revisar el género que tenemos en España Bueno Kevin, pues yo te voy a contar una cosa que a lo mejor no sabes Y es que Fernando Grande Marlaska fue premio Pedro Cerolo hace 4 o 5 años aproximadamente Unos premios que presenté yo y mi realizador Juan Antonio Jiménez y yo le preparamos un vídeo súper bonito para la entrega de su premio Nos dio la enhorabuena, le gustó muchísimo Tenemos fotitos con él y yo tengo el correo electrónico del ministro del interior Antes de que fuera ministro, fíjate ¿Ah sí? Bueno, bueno, pues luego me lo da si quieres y le hacemos un fair days, ¿eh Fernando? Está muy bien el hombre Claro, sí, sí, ¿por qué no? Otros que no me extraño tanto verlos como a Marlaska aquí es Los Javis Porque Los Javis sí que han hecho La Veneno, muchos de los actores y actrices de La Veneno O actrices más bien son de aquí La Llamada, la famosísima película que le han llevado al teatro Y bueno, muchísimos otros ¿La Llamada, la de las monjas? Sí, sí, sí Ah, no sabía yo que era de esos, ostras, me reí con hecha Sí, 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 pues los Javis forman parte de la dirección de la película De la Macarena García, la protagonista Es maravillosa esa película, por favor, yo me reí muchísimo Sí, sí Enhorabuena a los Javis porque cosas que hacen, cosas que lo convierten en éxito ¿Y los Javis qué estuvieron? ¿Haciendo un casting mientras estaban tomándose una copa por ahí Y viendo lo que podían incorporar a los proyectos? Se han dejado ver de manera discreta porque no han publicado ni han manifestado donde iban normal Porque si no se agolpan ahí todos los fans Pero sí que se han dejado ver, por ejemplo, en Eden Copas Que han estado por ahí tomándose una cosita con la maravillosa Che, ¿no? Y bueno, han estado viéndose dejar por el ocio nocturno De manera discreta, ¿eh? No han publicado nada, pero yo me he enterado, como siempre ¿Tú coincidiste con ellos? Yo estaba la misma noche que ellos estaban Pero yo no quise molestar porque si ellos no anuncian o han dicho que están Yo prefiero no... Yo vengo aquí y lo cuento aquí, por supuesto Pues tú has sido muy comedido porque la gente hay veces que es muy pesada Que no dejan a la gente... Totalmente, hay que dejar los espacios de la gente Si vienen a divertirse nos vamos a estar todos con fotos y molestando Ya me lo dirás tú a mí ahora, cuando empieces a salir por la calle La gente te empieza a ver en la sección Se van a querer hacer fotos contigo, vas a firmar autógrafos No te van a dejar vivir Bueno, pues que manden los correos aquí a mástorremolinos Arroba torremolinostelevisión.es TorremolinosTV.com TorremolinosTV.com Y además nos pueden ver por toda España Por todo el mundo, por el canal De torremolinostelevisión.com Y ahí pueden... Emisiones en directo y ahí TorremolinosTV.com Que abreviamos, TorremolinosTV, no televisión TorremolinosTV.com De hecho, la semana que viene va a estar aquí de nuevo tu hermana Sí, Cheriling, uy Dios mío, Dios mío La puedes ver desde Canarias a través de TorremolinosTV.com A las tres y media En dos y media en Canarias Tus dos y media en Canarias justo para comer Perfecto Y atragantarte con lo que estás comiendo con la risa que nos va a volver a provocar De verdad, yo no sé si comer antes porque no lo sé Vaya que me siente mal Un besito, que la adoro La siguiente no me extraña tanto Porque es la ganadora de Drag Race Pero claro, como aquí ha estado el Gran Hotel de las Reinas Pues Carmen Farala me pega más en Torremolinos también Sí, pero ha estado antes de que se estrenara la gira del Hotel de las Reinas Quería echar un ojo al ambiente de aquí Claro, ha estado unas cuantas semanas antes de que comience la temporada de verano Estuvo trabajando en uno de los locales Ritual Copas Y ella estuvo pues de flamante ganadora Bueno, creo que no se sabía todavía Pero ella ya se dejaba ver por aquí Y ya pues mira Hemos tenido una ganadora Ya en Torremolinos Carmen Farala ¿Tuvo algún problema con alguna de las drags? ¿Se tiraron de las pelucas? ¿Se quitaron las uñas postizas? De cara a la galería no De cara a la galería esas cosas no Ellas se llaman todas muy bien Hay muy buen rollo Y lo que pasa detrás Pues algún día que venga alguna Y nos lo cuenta aquí De puertas para adentro No sabemos lo que pasa en el mundo de las drags Bueno, lo que sí sabemos Que pasa en su cara Yo no sé cómo has adivinado Que estaba aquí Porque es que Se ha hecho de todo en la cara El colaborador de Sálvame Sergi Ferrer Ay, Sergi Ferrer Que vamos, que es una fantasía Sergi Ferrer, por favor Que ha estado aquí Bueno, de todas maneras Viene todos los años Todos los años siempre se pasa por Torremolino Tiene muchas amistades aquí Se aloja en casa de amigos En apartamentos Comparte Y la verdad que es una maravilla El colaborador más popular de Sálvame Que lo tenemos cada año Aquí en Torremolino Y la verdad que Que es una muy buena visibilidad Para el municipio Que Sergi Ferrer Está aquí con nosotros Bueno, de colaboradores de Telecinco Se pasean mucho por aquí en los veranos Muchísimo Jorge Javier Vázquez Aparte de este año Ese espectáculo Obre de teatro Al auditorio municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos Él es asiduo a venir De hecho, mi madre me dice Que mi madre Por desgracia Ve ese programa Ya no sé qué hacer con mi madre Para que no vea ese programa Cada vez lo va viendo menos Dice Está todo el día hablando Jorge Javier de Torremolinos Digo, claro Si es que él va por ahí Por la Nogalera Por el Edén y demás Este año No lo hemos Bueno, vino cuando lo de Seneca Vino cuando la obra de teatro Desmontando a Seneca Pero no ha vuelto a venir No ha vuelto a venir Pero bueno O no lo has visto O no te has enterado No ha vuelto a venir No ha vuelto a venir Eso te lo digo yo Porque sé lo que estaba haciendo él este verano Ay, qué Y ya lo contaremos Ah, vale Ha vuelto a venir Tienes razón Jorge Javier Vázquez La obra de teatro No, aparte de la obra de teatro Ha estado por aquí No sabe Ah, bueno Pues si no lo sabe Él posiblemente no haya venido Este es tú en lo cierto Hombre, yo sé que no ha venido Es que tengo que contrastar la información Si no me llega Me arde el teléfono Que no sé quién está aquí No sé, yo me enteraría Pero no Ha venido para la obra Pero ha tenido muchísimo trabajo La verdad que este verano Jorge está muy liado Y la verdad que solamente ha estado de gira Y la verdad que el pobre contó En dos programas Y que lo presenta todo Ya, aquí una Con la carrera De periodismo Y tengo también la carrera Biblioteca de Economía y Documentación No sé, me ofrezco Pa' qué siempre los mismos presentadores En las televisiones nacionales, ¿verdad? Bueno, mira Rosana se postula como presentadora De diversos programas de televisión De cualquier parte, ¿no? Nacional, sí, sí Privada, pública y cualquiera Sí, claro A mí que me paguen bien y ya está Yo soy muy hechada pa'lante Claro Mi prima me dice que soy Una mujer pa' un pobre Pero que me case con un rico Claro Bueno, mientras que pongan el contrato De que yo de colaborador Claro, yo te llevo, claro Hombre, digo Llamamiento a Roxana A la gran pantalla Como esté viendo esto Mi becario favorito Sebas Suaza Se va a picar muy mucho ¿Por qué? Porque Sebas también me querría acompañar Pero mira Como Kevin es tan blanquito Yo soy de tono medio Ponemos aquí a Chocolatito de Medellín Que se va a suar Pues ya están Los tres reyes magos Y somos el trío Calavera Tres bombones Kevin Javi Mota Javi Mota De un grupo Que a ver si se acuerdan ustedes El grupo Bangra Que eso era de cuando yo era joven Eso fue fantasía La danza del vientre Cuando empezó el tema de Batuca Danza del vientre Que eso fue una maravilla En España La revolución En la época de OT Y Javi Mota Pues se ha reinventado Y ha participado Recientemente En el concurso de La Voz En España Y se ha renovado un poco Y ahora está en solitario Y está haciendo unos temas Son muy bonitos Y está por ahí de gira Y dándolo todo en discoteca Y yo súper contento De que a Javi Mota Le vaya súper bien Pero no sale en la discoteca Paladio Un million Ya no sé cómo se llama No Ha estado en el hotel Ritual En una de las cenas Pero sabes por lo que te lo digo Lo de la discoteca Porque no tuvieron que Ha salido en todas las televisiones Nacionales Los fiestones estos de Matrix Ah bueno Es que cómo se llama esa discoteca ahora Si es que ya no sé Se ha llamado Octan Se ha llamado Million Se llama Paladio Acqua creo no No sé cómo se llama No tiene nombre No tiene nombre Ponían las pancartas De las fiestas matas Yo ahora mando un guasementero Y te lo digo Sí No tiene nombre Porque yo vivo también cerca Yo es que vivo cerca de todo Aquí en Torremolios Vivo cerca de La Cañada Vivo cerca del Palacio de Congresos Yo vivo en Torremolios En todos los sitios Estoy como odioso Qué maravilla Soy omnipresente Y si no soy yo presente Está aquí Sí, sí, totalmente Por cierto una cosa Que hemos pasado directamente A Javi Mota Y nos hemos dejado Como a Sergi Ferrea Ahí un momento en stand-by Que él viene y se queda En casa de amigos No en el hotel ritual Como se suele quedar Todo este tipo de gente Sí, sí, sí Porque normalmente La gente que viene aquí Popular es por trabajo Por algún evento Por lo que sea Pero Sergi es verdad Que suele venir Frecuentemente Porque tiene amistades Tiene amigos Le encanta Torremolinos Se lo pasa bien Y él es asiduo a venir aquí Eso es que como colaborador Le pagan poco Si no se coge a un hotel Sí, tú crees Oye No sé No sé No tengo ni idea No me voy a meter yo En camisas de once varas Que acabo de empezar Por cierto Hablamos Decías que era fantasía Fantasía Lo que se ha hecho en la cara ¿Cuántas cosas se ha hecho en la cara? Porque se ha hecho Rinoplastia Botox ¿Qué se ha hecho? Pues mira Si es para mejorar Yo animo a todo el mundo Que si tiene algún defectillo No está abusado con su cara Con su cuerpo Yo abogo por la cirugía plástica Por los retoques estéticos Porque si de eso te va a subir la autoestima Y te va a mejorar Y vas a tener una buena calidad De vida Debido a tu cambio de imagen Yo lo apoyo Yo también lo apoyo Pero también aconsejo Que se lo vayan haciendo poquito a poco No que ahora de repente Te cambies la cara del tirón Si hoy te operas la nariz Pero ha quedado muy bien Rosana Ha quedado muy bien Claro, pero si te operas la nariz Acostúmbrate un poco a la nariz Y dentro de tres meses Te haces los labios Y dentro de tres meses Te haces el botox Que la gente se vaya acostumbrando a tu cara No que de repente Aparecas un poco más para respirar No, pero mira Rosana Mira por el lado bueno Se lo hace todo a la vez Y el posoperatorio De todo junto No tienes que estar Con los cicatrizando puntos Cada dos por tres Yo soy más de Ahora me veo con esto Alisadito Ahora me veo con el otro Un poco más marcadito Yo, pero eso yo personalmente Me encanta Todo lo estético Pues te voy a llevar a un sitio Que ya vas a empezar Tú ya hacete tus cositas Sí, sí, sí Bueno, yo voy a Centro Estético Centro Estético de Médico Cristina Márquez Bueno, bueno Aquí hay nivel Aquí hay nivel Bueno, y tanto que sé Que te vamos a sorprender Ya lo veréis Ya lo veréis Kevin Ahora vamos a hablar De los temas de actualidad Sí La máxima actualidad Y es que Yo creo que todo el mundo Ha sabido La condición sexual Del que fue Ministro de Cultura Por muy poquito tiempo Maxime Huerta Gran presentador De informativos Y luego de magazine Y ha presentado En sociedad A A su novio Bueno, debe decir su nuevo novio Pero no Que lleva ya tres años Con su novio Y lo presenta públicamente En Instagram Hace unos días Después de tres años Que apenas habían visto Imágenes de ellos juntos Es mono Es muy guapo Porque Maxime tiene muy buena planta Sí, pero es muy guapo Las cosas como son muy guapos Hacen muy buena pareja Yo les di la enhorabuena De que lo hayan hecho público Pero bueno No sé por qué han tenido Tanto tiempo En clandestinidad Esa relación Porque son muy guapos Son jóvenes Y bueno Hay que Además es verdad Si es que todo el mundo Sabía que Maxime Huerta Era homosexual Y quien no lo sabía Se lo imaginaba Entonces es una cosa Tan normal Que sí que es verdad Que a lo mejor Quiere mantener un poco más Su vida privada Lejos de las cámaras Y así preservar un poquito Lo que es la esencia De Maxime Huerta Claro, hay muchos haters también Yo creo que a lo mejor Como ha sido ministro Que pueden llevar muchas críticas Pero bueno Bueno, pero es que ministro Fue muy poco Pero aún así La gente lo recuerda A día de hoy Se lo sigue recordando Claro, hombre Entonces pues Si es algo bonito Porque eso es amor Ames a quien ames Y tú lo quieres mostrar públicamente Pues muy bien Maxime Huerta Pero mira Los haters Sabes lo que son Gente aburrida Muy bien Porque es que no tienen vida propia Entonces tienen que meterse Con la vida de los demás Para sentirse alguien En la sociedad Totalmente Totalmente Porque eso no te lo van a decir A la cara Solo hay detrás De un teclado virtual Que no saben ni quién es Tan así que Anda los haters Por ahí Ahora que empiecen a criticar a mí Que dicen Que hablen Aunque sea mal Mal o bien Pero que hablen Sí, sí, sí Vivan los haters Un beso Hashtag haters Del mundo Hashtag haters Os queremos Porque sin vosotros No yo por ejemplo No estaría aquí Sin tanto movimiento Y tanta pasión Que ponéis Bueno Vale Y ahora ya vamos a terminar Con alguien Que tiene preocupadas A muchas personas De este país A mí en concreto No Pero a Kevin sí A mí me tengo preocupada Las cosas como son Porque yo tenía la ocasión De trabajar con él Que estuve en un bolo Ah, sí Sí, estuve Exclusiva, exclusiva Kevin, te lo cuenta Sí, sí, sí Estuve en un bolo Llevando a mi amigo Raúl Elviri Cantante maravilloso Y hoy se le va a visitar ¿Cuándo dices aquí? Cuando venga Está ahora en Barcelona Dándolo todo en la política Pero va a volver Y lo traeré aquí Por supuesto Entonces dentro de tres años Presentar a su novio Igual que Maxime No sé, no sé Que lo traeré Cuando venga por supuesto A mi programa Y nada Contar que Amador Moedano Que estuve yo trabajando Con Amador En el local La más grande Mira, eso fue una maravilla Trabajar con él ¿Pero en Chipiona? En Chipiona Yo me enseñó su despacho Con todos los cuadros Estuvimos hablando De muchísimas cosas Que jamás contaré O a lo mejor contaré algo aquí En Te lo cuenta Kevin Pero la verdad que Fue fantástico Trabajar con él Y bueno Vamos a hablar un poquito Sobre la última hora De su estado de salud Que la verdad Que ha estado un poco pachucho Ha habido muchas contradicciones En cuanto al entorno En cuanto a Si estaba bien Si estaba mal Que qué le pasaba Qué le pasaba a esto Qué le pasaba a lo otro Porque según él Era por una fuente de lumbagia Una mala alimentación Según él nos contaba Al salir del hospital Pero hay fuentes Que apuntan Que no es de todo cierto Que puede haber Que hay una supuesta Una presunta Hemorragia interna Por el tema digestivo Que le han tenido Bastante pachuchillo Entonces Ha estado al lado De su hija Rosario Moedano Y Rosa Benito Ha estado muy pendiente De la salud De su ex marido De hecho Ha estado en contacto Totalmente cada día Con su hija Para saber su estado De hecho Creo que ha podido Hablar con él Con el malo libre Con su hija Que le ha mandado Mucho ánimo Que se recupere mucho Y creo que lo vamos A ver muy pronto En alguna revista O en algún medio De comunicación Porque él está Deseando hablar Hombre No me extraña Bueno Después de todas Esas cosas Que se supone Encontrar rocidito Bueno Bueno En un cajón En la casa de su madre Claro Claro Porque él Achaca como un poco De ansiedad Como que Estas nuevas noticias Le ha causado Un poco de estrés Y le ha conllevado A desarrollar Estas enfermedades También puede ser Pero bueno Él tiene mucho Que hablar también Porque lleva muchos años Ahí Él ha estado Ahí en el menollo Pero te iba a decir Muy callado No ha estado Porque este queda Dos por tres Estaba en los programas De yo te lo cuento Todo lo que me des Si me das de aquí Totalmente Él ha contado muchísimo Así que muy callado No ha estado Pero que se guarda cosas Hombre ya me imagino Y que Claro para cuando suba el caché Y está diciendo Uy ella que hater es Hombre gratis No hombre Es que este tipo de personajes Gratis no hablan Eres fantasía Me encanta Me encanta Somos el Gin y el Jam Aquí la famosa Era su hermana Este se ha subido al carro De los famosos Que tanto critican después Ellos de que se han subido A su carro No perdona tú Te subiste al de tu hermana Que era la cantante Tú Era manager Pero da igual Pero tú El manager tiene que ir en la sombra O tú has visto aquí Akaku Reyes Que está aquí Sí maravilloso Maravilloso ¿Pues tú has visto a su representante? Sí Bueno pero tú Porque estabas aquí Pero la gente no lo va a ver En las pantallas Ah bueno bueno Yo lo he visto detrás de cámara Los representantes están detrás de cámara Como tienen que estar los repres Bueno pues Kevin Nos vemos la semana que viene No No Que Kevin va a estar en Canarias Él sí nos va a ver a las dos y media A nosotros Porque aquí a las tres y media Allí es a las dos y media Ya lo saben Una hora menos en Canarias Y sí tendremos a Chelyne Divine El viernes que viene Yo estaré viendo Atleta de Torremunos Televisión TV.com Estaré viendo Porque lo ponéis en vuestro buscador En Google Y os sale Y emisión en directo Podéis verlo en cualquier parte del mundo Yo lo voy a ver en Canarias Porque yo voy a ver a mis compañeros Desde las islas Voy a buscar nuevas noticias Nuevos temas Para traerlos aquí En exclusiva para vosotros La boda de Anabel Fotos, fotos, fotos Sí, sí, sí Yo voy a darlo Bueno voy a buscar de información de Anabel Que vamos ya veréis aquí lo que voy a traer Kevin Un placer Que arranques con nosotros Muy bien A vosotros Y nos vemos dentro de dos semanitas No porque la que se va a dar de vacaciones Pero vas a estar con Carolina Estupendo Aquí con mis compañeros A Dándolo Todo Te lo cuenta Kevin Y te lo cuenta Rosana Aquí en Torremunos Televisión No se lo pierdan No se lo cuenta de los que se va a dar de vacaciones